A la gravedad de la crisis de salud pública en Antioquia se suma la escasez de oxígeno medicinal en el país. Las IPS recibieron una notificación de disminución en el suministro a partir de esta semana. Viviana Marín, ¿cómo van a actuar las autoridades para evitar que este oxígeno se acabe? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades lo que piensan es adquirir tres plantas de oxígeno que serán instaladas en los próximos días en tres hospitales de Medellín. Con el propósito de contrarrestar la escasez de oxígeno en el departamento, se instalarán tres plantas de producción. Ya se hizo una negociación con el mismo proveedor para que realice tres plantas que van a estar ubicadas en la ciudad de Medellín, en la IPS universitaria, en el hospital La María y en el hospital general de Medellín. Una la compra la ciudad de Medellín, las otras dos la compra la gobernación de Antioquia. La instalación de las plantas tomará aproximadamente diez días. En el día de hoy ya se hizo la negociación, se empiezan a traer las plantas, ahora digamos eso es lo que hace un ensamblaje para que pueda producir más oxígeno. El costo de cada una de estas plantas es de mil millones de pesos. Aunque las IPS agradecen el esfuerzo de las autoridades por dotarlos de plantas de oxígeno, dicen que estas serían insuficientes. La IPS universitaria, la que más pacientes en UCI por COVID atienden Antioquia, dice que la escasez de oxígeno los pone en riesgo. Tendríamos que tener una disminución de camas UCI de 111 camas y aún la ciudad tiene en espera hoy 162 pacientes por ser ubicados en camas UCI, o sea que esto agravaría la situación. Sin garantía de suministro de oxígeno las consecuencias son muy serias. Nosotros no podemos sacar los pacientes a la calle, nos toca disminuirle la cantidad de oxígeno que le estamos dando a los que tenemos y los de urgencia no los podríamos recibir. Una de las tres plantas de oxígeno adquiridas por la gobernación iría para esta institución. Todo suma, sin embargo es muy pequeño. IPS universitaria se consume 6 mil metros cúbicos de oxígeno diarios y una planta está en capacidad de producir 666 día. Otra de las plantas irá para el hospital La María que tiene 100 UCI. Solamente hay tres disponibles para el país y tienen una capacidad de producción limitada, pero en el caso del hospital La María representa aproximadamente el 50% de lo que estamos consumiendo, lo cual suma de manera importante y libera cupos para que otras instituciones puedan recibir el oxígeno que el hospital La María ya podría generar por sí mismo. Desde las IPS piden medidas de fondo al gobierno nacional. No queremos llegar a ese momento tan crítico y por eso solicitamos al gobierno nacional y a toda la industria que lo que se está empleando para producir oxígeno industrial se pueda virar a producir oxígeno medicinal. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció 0% de arancel para la importación de oxígeno ante la crisis. En Antioquia la ocupación de camas UCI es del 97.9%, hay 3.092 casos nuevos y en las últimas 24 horas 127 personas murieron por causa del virus. A las 2 de la tarde los miembros de las IPS sostendrán una reunión con el Ministerio de Salud y con demás entidades para resolver este asunto urgente de la escasez de oxígeno que se produciría esta semana en el departamento. Información desde la IPS Universitaria León 13 en Medellín, Viviana Marín, hora 13 noticias, cubrimiento total. Viviana Marín, hora 13 noticias, cubrimiento total.